Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de fuga primaveral En esta misión lo que tenemos que hacer es infligir daño a los jugadores con un especialista contratado Les mostraré como se completa esta misión, pero antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal, os recomiendo que os suscribáis Ya que de esta forma ayudareis muchísimo a que sigamos creciendo Así que mi gente, a suscribirse y vamos a ver como hacer la misión Bien chicos, en primer lugar nos dirigimos a hacer una ubicación algo lejana para que no nos maten básicamente A contratar un especialista, ¿vale? Nosotros hemos venido en concreto hacia este, que ahora mostraré su ubicación Y bueno, llegamos y lo contratamos Conseguimos también algún arma aquí, conseguimos loot Y bueno, este personaje se encuentra justamente en esta ubicación del mapa, ¿vale? Justamente aquí, pero podéis también ir a otro personaje, también por aquí abajo O aquí arriba, yo consejería este o este, uno de estos dos, o este incluso, ¿vale? Bien, el personaje no es el que tiene que infligir daño a los jugadores, ¿vale? Aunque la misión lo diga así El daño se lo tenéis que infligir vosotros cuando tenéis contratado al personaje, ¿vale? En principio es como sería la misión, que está mal traducida, ¿vale? Así que lo único que tenemos que hacer es equiparnos ahora mismo bien Y buscar a los jugadores para infligir daño Porque me genero que si tiene que infligir daño Un jugador de estos, un especialista con un francotirador Pues yo creo que es bastante difícil que le dé la bala, ¿no? Aunque a lo mejor le han puesto buena puntería, no sé, la verdad Pero me, perdona que me haga dudar Así que bueno, vamos a equiparnos bien y vamos a buscarlo Bueno chicos, aquí tenemos a un jugador, ¿vale? Infligir daño, lo mataremos Por suerte, era incluso hasta un bot Así que bueno, lo matáis por ahí todo incluso Y listo, la misión debería completarse así de fácil Si veis que no se completa, pues sí que tendréis que infligir daño el bot Pero lo digo, que es muy difícil que este bot se inflija daño a un jugador, ¿no? Así que la misión de sencillidad sería, en principio Así que bueno, espero que os haya ayudado con este vídeo Sea así, dejad vuestro like por ahí, suscribiros al canal Y recordad siempre, utilizad el código sin sangre en apoyar a un creador Nada más gente, nos vemos en el siguiente vídeo Chao